Hola, un saludo, soy Giovanni, bienvenido. En este nuevo video te voy a mostrar cómo crear una GIF animada usando un servicio gratuito llamado Picación. Puedes acceder al servicio desde el sitio www.picacion.com Una vez que estás dentro del sitio, primero vamos a modificar el idioma haciendo clic aquí en esta flechita yo voy a ponerlo en español. Puedes crear tu GIF animada en varias maneras o importando fotos desde Flick o importando fotos desde Picasa o subiendo fotos directamente de tu ordenador. Yo voy a usar esta solución. Para insertar la foto tienes que hacer clic en este botón, elegir ahora en tu computadora la foto que quieres insertar y voy a poner por primero esta, luego voy a poner esta, voy a poner una otra, siempre de la misma manera haciendo clic en este botón y voy a poner esta. Si quieres puedes insertar otra foto simplemente haciendo clic en este botón agregar más, puedes poner toda la que quieres, si quieres eliminarle haces clic en este botón eliminar, eliminar, eliminar desde aquí vas a elegir el tamaño de tu GIF animada, yo voy a dejarlo en normal y desde aquí vas a elegir la velocidad de tu GIF animada y voy a dejarla así en normal. En el final haces clic en crear animación. Ahora espera que la aplicación termine de cargar la foto y esta es la vista previa de tu GIF animada. Desde aquí puedes compartir directamente con Facebook, Twitter, Google Plus y otro sitio. Si quieres enviar la foto por email entonces tienes que copiar esta URL o este enlace. Si quieres insertar esta foto en un blog o en un sitio web entonces tienes que copiar esta dirección HTML. Si quieres enviar esta foto en foros o paneles de mensaje entonces tienes que copiar este código. La aplicación te permite enviar esta foto por email directamente desde el sitio, directamente desde aquí. Tienes solo que escribir en tu nombre el email de la persona que quieres enviar y luego hacer clic en enviar. Esta aplicación te permite, igual, guardar esta GIF animada directamente en tu computer, haciendo clic en este botón. Guardar esta animación. Ahora busca una posición en tu computer donde quieres guardarlo y luego haces clic en guardar. Bien, me parece una buena y simpática aplicación, sobre todo gratuita. Espero que te pueda servir. Espero que te escribes a mi canal. Si tienes un problema déjame tranquilamente un comentario. Voy a responder a todo. Espero verte en el próximo video. Un lindo saludo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!